Para los que se vieron afectados, para los 57 mil, son aproximadamente 57 mil pasajeros que fueron a los que no se les respetó el descuento en el transbordo del 50%, vamos a hacer efectivas esta mañana las multas que se le impusieron a los distintos prestadores del servicio y el recurso de esas multas lo vamos a depositar en el sistema feria para que las personas que se vieron afectadas en días pasados, ahora no tengan un costo, sea gratuito el transbordo y puedan salir beneficiados. Se seguirá respetando el descuento en el transbordo del 50%. Entonces aquí no únicamente mantuvimos el acuerdo que es lo que yo estuve compartiendo, expresándole a la población, el esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado, pero por otro lado salió ganando la gente porque aplicamos las multas, aplicamos el reglamento y la ley y ahora estos dos días, jueves y viernes de esta semana, va a ser gratuito el transbordo.